Cuando me nace, me nace, y esta vez me he decidido Hablar de Sergio Gutiérrez, quien le traigo el corrido Me llaman en Camaulipas, de donde vive el amigo Tiene muchas amistades, que lo aprecian de verdad Cómo sabe comportarte, solo cosecha amistad Segura cómo te portes, lo que siempre tendrás Una misa en color blanca, es la troca que maneja Su oficio es comerciante, pa' pasarla si le deja Siempre lo ves disfrutando, tomándose una cerveza Y arriba Manuel señores Modelo y tecatelay, esas son sus preferidas Al cabo mundo ahí te quedas, hay que disfrutar la vida Canten de un pollo de tierra, que traigan más de vida Siempre derecha en sus tratos, uno ve a carta que va Hace valer sus palabras, va hablando más por hablar Así le dice el nombre, lo que habla hay que respetar Sergio Gutiérrez Andú, de Houston y Nueva York Fue en el año 88, así lo dice el señor De mecánico chambeaba también en la construcción Un saludo a Sergio Gutiérrez, hasta que Houston va a llegar Y a Virgilio Peñanosa, un amigo de verdad Lo dice Sergio Gutiérrez, el señor soy su papá Esto es Uche y en el año, la persona es verdad Ha quedado un placer por ahí, para todos con mucho cariño Para los que vienen de Cuauhtémoc también Por ahí viajó Chagual Treviño por ahí Desde San Benito, Texas hasta aquí con ellos por ahí El señor Polo y Doña Nora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!